Bueno, qué tal, cómo están. Hoy vamos a ver un tema nuevo, tiene que ver con manejar datos no estructurados. Puntualmente dentro de la familia de datos no estructurados vamos a trabajar con bases de datos textuales. Un poco ya han estado trabajando, pero bueno, le vamos a dar nombre a varias cosas y vamos a ver algunas herramientas adicionales. Cuando hablamos, nosotros hasta ahora veníamos, o la mayoría de los que han estado haciendo experiencia, no hablo de los que vienen del lado de la ciencia de la computación porque probablemente ya han trabajado con problemas de este tipo, pero probablemente muchos de ustedes ya están sumamente acostumbrados a trabajar en problemas donde las bases de datos ya vienen en estructuras conocidas. Ya son estructuras rígidas, donde están bien identificadas cada una de las entidades que forman parte de ese modelo de datos y están identificadas las relaciones que hay entre esos datos. Cada una de esas entidades tiene su conjunto de atributos que la describen y tiene un cierto proceso, ese modelo de datos tiene un proceso de normalización y la recolección de datos está curada de alguna manera por las aplicaciones que administran esos datos. El problema con el que nos enfrentamos cuando empezamos a hablar de datos no estructurados tiene que ver con que ese modelo de datos rígidos o con un propósito específico que tienen las bases de datos tradicionales, van a quedar de alguna manera fuera de poco operativas cuando empecemos a trabajar con, por ejemplo, puede ser con texto libre, un documento como un tweet, por ejemplo, como habíamos estado viendo hasta ahora, con imágenes donde la representación de las características que tenemos independientemente de los formatos con los que trabajemos, no hay descriptores objetivos de esa imagen, sino que tenemos que empezar a reconstruir y extraer información de esas estructuras que, perdón, de esos datos donde no existe una estructura definida. Pasa lo mismo cuando trabajamos con sonido, cuando trabajamos con videos. Nosotros vamos a concentrarnos en extraer algunas features a partir. En el caso de texto tenemos palabras, tenemos oraciones, tenemos la función que cumple cada palabra dentro de un texto, donde encontramos cada uno de los textos, si estamos en un título, si es parte de alguna oración, si es un nombre de persona, si es una ubicación, si representa un año o una fecha. Cada una de las componentes de un texto pueden ser extraídas como si fuese un feature. Lo mismo ocurre con una imagen. En una imagen hay herramientas para extraer algunas características a partir de lo que se ve. De igual manera que con un video, uno podría ir haciendo seguimiento de algunos objetos, reconocer objetos. Para eso primero tiene que extraer algunos features que describan a ese objeto, en principio para poder identificarlo dentro de un video. Y con la voz también. Trabajar sobre la onda de la voz, extraer armónicos, empezar a extraer características para ver si, no sé, por identificar quién es la persona que habla, identificar un cantante, por ejemplo. Bueno, a partir de hacer alguna extracción de feature desde una onda de sonido, uno podría luego convertir estas ondas en datos tabulares, como podría convertir también una imagen en datos tabulares, o un texto, o un video, para luego correr algún proceso de aprendizaje. Entonces, cuando pensamos en ese tipo de datos complejos donde no hay una estructura definida, decimos, bueno, son datos que no están estructurados y van a ser esos datos que no encajan en la estructura tradicional de filas y columnas, sino que requieren un procesamiento adicional para poder transformar eso en algo que sea de alguna manera operable. Sí, te mata la ansiedad del GIF, ese es tremendo. Entonces, parte de esto, algunas características de esto es que no hay un modelo de datos definido, algunos ejemplos, como veníamos recién viendo. La necesidad siempre de requerir usar datos heterogéneos, como hemos estado viendo en el TP, para resolver algunos problemas hacen que tengamos que caer en ese tipo de datos sin estructuras, datos crudos, que, lo que yo les mencionaba recién, bueno, existe una semiestructura dentro de esos datos que tiene que ver con el formato propio, pero no hay una estructura de la semántica de los datos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con este paréntesis que hago? Que, por ejemplo, una página HTML tiene un conjunto de etiquetas que la estructuran para que el navegador la pueda dibujar y mostrárnosla. Una imagen tiene un conjunto de metadatos en el encabezado para que los programas que también que renderizan imágenes puedan dibujarla y verla en un monitor. No significa que uno sepa que ahí en esa imagen hay una persona, o hay un gatito, o hay un paisaje. Es solamente información que describe alguna característica del formato, pero no necesariamente tiene una semántica. Entonces, por eso también se habla, en algunos casos existe una semiestructura que contiene al conjunto de datos, pero que no habla de esos datos. La tarea nuestra dentro del problema este de convertir algo que no tiene estructura en algo que nos sirva en el proceso de descubrimiento de conocimiento, es extraer algunas características importantes y descubrir esas características como están relacionadas. El desafío de esto es que el 95% de los datos que andan dando vuelta a la web, o con los que nos podemos llegar a enfrentar en problemas de descubrimiento de conocimiento, son datos que no tienen estructura. Imagínense, no sé, tienen que hacer un trabajo de minería de datos para un juzgado y les traen todos los expedientes. Bueno, gran desafío, porque lo mejor que nos puede pasar ahí es que estén escaneados y le hayan hecho un OCR, como para tener esos expedientes convertidos en texto y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero vamos a tener que hacer un montón de trabajo para, o va a ser un trabajo muy duro para extraer los elementos importantes, empezar a encontrar relaciones, empezar a encontrar partes de esos documentos que puedan aportar algo de conocimiento, o sean características distinguibles o propias de un expediente judicial, por ejemplo, para poder clasterizar por crímenes, o clasterizar por fraudes, hacer alguna cosa de ese tipo. El proceso de extracción de conocimiento desde textos tiene que ver con un proceso de text mining. En la maestría van a tener una, en segundo año hay una materia puntual que toca el tema de minería de texto. Ahora, parte de esa disciplina que involucra minar textos tiene que ver principalmente por el gran volumen que hay y la facilidad de acceso que hay hoy en día a grandes volúmenes de datos que vienen sin estructuras y vienen en formato de texto. Una de las expresiones más destacadas de eso tiene que ver con lo que habitualmente nos encontramos en Twitter o en cualquier otra red social. O también tiene que ver con la información publicada en diarios, información científica que viene en papers. Las bases de datos documentales que existen tienen un montón de, digamos, cada vez son más numerosas, los volúmenes son cada vez más grandes y la capacidad de, digamos, o la posibilidad de explotar eso para extraer conocimiento está cada vez, se ha facilitado mucho. Una de las cuestiones que vamos a tratar de abordar en esta clase es cómo vamos a representar documentos de texto en un esquema que sea adecuado para realizar un proceso de descubrimiento de conocimiento. El desafío principal es cómo convierto esas palabras en algo que sea medible. y vamos a arrancar a partir de la parte más simple. Tengo un texto, por ejemplo, la representación esta de Wikipedia, basada en lo que se conoce como una representación de texto libre. Un sitio web sería un documento donde tengo un documento que podría considerarse mediano, no es un libro, no es tampoco un tweet de 140 o 200 caracteres. Tiene muchas definiciones, uno podría, a partir de todo esto, tratar de convertirlo en una matriz para algún proceso de KDB. Algunos términos que son propios de la disciplina de text mining tienen que ver con, bueno, cuando yo estoy procesando los textos, cada uno, por ejemplo, en un problema de text mining voy a partir de una colección o de un corpus. Ese corpus o esa colección, colección les debe resultar conocida, la palabra, lo vimos en Mongo. Ese corpus o esa colección va a estar formada por un conjunto de documentos. Es decir, un conjunto de documentos se denomina corpus o colección. Y esos documentos pueden ser de algún relevamiento que yo he realizado. Imagínense que me descargo toda la Wikipedia, por ejemplo. Cada página de la Wikipedia sería un documento que va a pertenecer o va a estar dentro de mi colección de documentos o también de mi corpus. Estos documentos, como les mencionaba, pueden ser una web, un tweet, noticias, un expediente judicial, un libro. También podría cambiar esta representación de documentos completos a oraciones que encuentro, que tienen alguna semántica particular. Cada documento es una oración principal, el copete de una noticia. Podría ser esa división también. Pero bueno, cada unidad mía de estudio, cada observación es un documento y un conjunto de documentos forma un corpus o una colección. La representación de todos los términos que conforman a un documento, es decir, todos los términos que están dentro de un documento forman lo que se conoce como... Perdón, la sumatoria de todos los términos que están en mi corpus se va a conocer como lexicón. Es decir, cuando yo agarro como si fuese una gran bolsa de palabras de mi colección completa y la transformo en palabras, solamente me quedo con el conjunto de todas las palabras, eso lo voy a llamar lexicón. Eso tiene que ver ahora con cómo vamos a poder representar a los documentos que tenemos en esa colección. Ese lexicón va a pertenecer al corpus y la probabilidad de cada una de estas palabras dentro de ese lexicón en definitiva va a ser la misma, porque va a ser uno sobre la cantidad de distintas palabras que tengo. Todavía no importa si está diez veces o una vez. En principio, ese lexicón tiene que ver con un esquema de representación que vimos también cuando estuvimos conversando de base de datos orientadas a documentos en el NoSQL como bolsa de palabras. Sería un ejemplo de bolsa de palabras. Eso te iba a preguntar sobre la unicidad de esos términos, o sea, están todos los términos que aparecen sin importar que estén repetidos. Claro, es un conjunto. Claro, si yo quisiera sacarle los repetidos ya no sería mi lexicón, sino que sería un documento intervenido por mí que no es necesariamente el lexicón. Claro, ahora vamos a ver cuando uno agarra esa bolsa de palabras, después uno transforma ese lexicón en una distribución de frecuencias de mi conjunto de términos. Después empieza a rozar cosas parecidas, pero ese lexicón lo convierto luego para cada una de esas palabras sueltas que tengo dentro de mi lexicón. Yo podría sacar lo que sería la distribución de términos. ¿Cómo se distribuyen en ese lexicón? ¿En ese lexicón tengo los únicos y luego voy a tener que ir a contar en el corpus cuántas veces aparece cada uno de ese término? Para poder tener una distribución de frecuencias de mi lexicón, digamos. A ver, en mi colección con qué frecuencia se da cada uno de mis términos. A partir de contabilizar esas frecuencias, nosotros vamos a poder empezar a representar algunas cuestiones que tienen que ver con, qué caracteriza un documento que habla de determinado tema. O también pensar en con qué frecuencia utilizan palabras que son negativas para hablar de mi negocio. Entonces ahí ya podría pensar en cómo encarar un análisis de sentimientos a partir de cómo es la distribución de términos negativos y positivos o neutrales que tienen esos documentos. En la bolsa de palabras, el orden de las palabras no importa porque está definido por un conjunto. Entonces, dentro de esta bolsa, cada palabra va a tener la misma chance de ser elegida. Ahora, cada uno de estos términos va a formar parte de una de las dimensiones de mi problema. Si yo transformo esto en una tabla, cada una de estas palabras podría llegar a ser una dimensión de un problema a resolver. Y el valor que va a tomar cada una de estas palabras va a ser una frecuencia. Que puede ser cero o va a ser cero en la mayoría de los casos, porque hay palabras que están en pocos documentos. Va a ser mayor a cero en los casos que la palabra empiece a estar en varios documentos o se repita mucho en un solo documento. Pero la característica que tiene la representación de estas bolsas de palabras y distribuciones de frecuencia de términos es que siempre son matrices ralas. Tienen muchos huecos. Una forma también de comenzar a achicar estas bolsas de palabras para tener cosas que ayudan a la toma de decisiones cuando uno trabaja con términos. Tienen que ver con palabras que no suman o no aportan a una decisión, no contribuyen a la variabilidad o a poder distinguir, por ejemplo, si un documento habla de un tema o habla de otro. Eso tiene que ver con lo que se conoce como palabras vacías o stop word, que son términos que generalmente no aportan información como los artículos, los pronombres. Hay un montón de términos que son considerados que no suman a la decisión o a caracterizar un documento y generalmente se generan listas por idioma de estas palabras y se dejan afuera. Hay un filtrado de estos términos denominados stop word cuando uno analiza documento, cuando hace indexaciones. No, a ver, preparamos unos ejemplos con Mongo también para que vean, si no llegamos hoy, los vemos el viernes, pero hay algunos ejemplos para que vean cómo indexar un atributo de texto para hacer algunas queries. Y cómo, por idioma, cómo va dejando afuera ya automáticamente estos términos que son considerados palabras vacías. Otro concepto importante a tener en cuenta. Nosotros hasta ahora vimos la contabilización, es decir, la distribución de frecuencias de todos los términos independientemente de en qué documento está. Una tarea, una forma de resumir la información también de manera muy importante, dado que después hay algunas herramientas para pesar cada uno de los términos dentro de un documento. Tiene que ver con la conformación de una matriz, una tabla de doble entrada, donde se calcula la distribución de frecuencias de cada término para cada uno de los documentos. Yo podría tener, imagínense que las filas acá es un documento, la columna es cada uno de los términos, acá se tomaron todos los términos, no hay un filtrado de palabras vacías. Se tomaron todos los términos que están en cada uno de los documentos, el tango es un baile popular, el frecuencia 1, porque aparece acá, y aparece el tango 01 fue vendido, también tiene, en todo el lexicón tendría una frecuencia de 2. Después popular, iría sumando uno cada vez que, o en cada celda, iría sumando la cantidad de apariciones que tiene en el documento. Entonces me va a quedar la distribución de frecuencias de cada uno de los términos para cada uno de los documentos. Fíjense la característica que tiene esta matriz de término documento, que es extremadamente rala. Y solamente tengo 5 documentos, es decir, son documentos muy cortitos, que se podrían hasta asemejar a un tweet, como para que vean el desafío de trabajar con tweets. Entonces, otra vez tengo a alguien que está queriendo entrar con mi usuario. La característica que tiene esta matriz de términos documento es que siempre van a ser valores positivos, o cero. Siempre vamos a contar, porque son frecuencias. Y tiene una representación de alta dimensión, es dispersa, y nunca va a ser negativa. No hay valores negativos. Cuando uno conforma estas matrices, o cuando empezamos a trabajar en modelos de bolsa de palabras, nos encontramos que hay un montón de términos que hacen referencia a cosas que son muy parecidas. Y hay algunos procesos, o algunos algoritmos que permiten comprimir de alguna forma esa bolsa de palabras para tener representaciones que hablan de lo mismo, pero que comprimen la cantidad de términos con los que yo voy a trabajar. Imagínense que si uno está, no sé, voy a trabajar con la Wikipedia en español, y voy a indexar, voy a hacer mi matriz de término documento para todas las páginas de Wikipedia en español, y mi matriz de término documento sería cada página de Wikipedia y todas las palabras que están en todos esos documentos. La matriz de términos es extremadamente grande, va a ser muy dispersa. Ahora, uno podría comprimir la cantidad de términos a partir de algunos procesos de extracción de raíz o de lemas. Cuando hablamos de procesos de extracción de raíz, Hablamos de stemming. El stemming lo que hace es extraer la raíz morfológica de una palabra, y va a utilizar reglas según el idioma, para sacar partes, es decir, cortar palabras y dejar solamente una raíz. La palabra que corta, muchas veces queda en un formato que no tiene, es decir, llega a un término que no existe en un diccionario, porque es cortar por terminaciones, qué sé yo, extracción, el sion este, que es una terminación del gerundio y todas esas cosas, las cortaría y guardaría en el índice extract. Entonces, fíjense, este sería el caso de un stemming. El stemming va a tener reglas que cortan las palabras según alguna regla de sufijo, generalmente tiene que ver con reglas de sufijo, para cada idioma. En el caso de stadis, se guarda stadis, en el caso de stadis, guarda stadis, en el caso de niñas, guarda niñes, y en el caso de niñes también guardaría lo mismo. Es decir, hay un corte, por eso es quedarse con la raíz morfológica de la palabra. Llevo a cosas que no tienen mucho sentido, pero que optimiza la compresión de los índices. Luego, si yo necesito hacer comparaciones, hay estudios que dicen que muestran que este tipo de procesos mejora los resultados que son agrupamientos por temas, es decir, la mayoría de los motores de búsqueda internamente trabajan con cuestiones de este tipo, de truncar palabras. ¿Sí? Sí, quería consultar esto. O sea, esto es un diccionario también que hay, digamos. No es que el algoritmo detecta cuál es el prefijo, el sufijo, sino que para cada idioma, como dijiste, ya está definido cómo debería cortar cada palabra. Lo hace a partir de las reglas que haya de sintaxis y gramaticales que hay, donde trabaja con terminaciones, digamos. Todas las que terminan en sion, todas las que terminan en as, con las s, todos los plurales. Tiene reglas para esas cosas. Ah, ok. Son reglas más bien orientadas para cada idioma también. Sí, 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 están orientadas para cada idioma. El algoritmo que se usa generalmente se llama el algoritmo de Porter y se basa, tiene una forma de abstraer reglas para cada idioma y generalmente tiene que ver con eso, con analizar sufijos, terminaciones de las palabras que son comunes y ver hasta dónde se puede quedar con una raíz única de esos términos. Igual, una pregunta. Vos después esto lo podés, o sea, temés que, pero no sé si se puede, toquetear un poco porque, digamos, no todos los plurales se forman igual. Sí, bueno, por eso es una solución algorítmica, digamos. Tiene excepciones y por eso está basada en heurística. Tiene reglas que funcionan para muchos casos y tienen excepciones también. Claro, vos podés meterle a mano excepciones, por ejemplo, tipo, esto no lo hagas, esto sí, ok. Claro, por eso hay como un abordaje basado en Lookup Table, donde sería, tengo una lista larga de palabras, cómo se cortan, y después tengo algo algorítmico donde, de manera automática, tengo reglas que me eliminan, no sé, todos los ING. Claro. ¿Sí? Y de esa manera deja cosas de este tipo. Uno tiene todo esto. Después hay que medir en cada caso, muchas veces, cuánto repercute que yo tenga esto o esto. Para algunos laburos puntuales de text mining, no es muy efectivo, pero para muchos otros de clasificaciones y cosas así, suele ser, y de búsqueda también, suele ser muy efectivo. Otra alternativa de reducción de palabras, pero en este caso no morfológica, sino este enfoque de lematización, lo que hace es ir a una palabra que se la conoce como lema, que sería como la palabra madre de todas las otras. Pero sí es una palabra que existe en el diccionario. ¿Sí? No es un término truncado como en el caso del estén. La lematización genera un nuevo término que es considerado el lema o el término, en el caso de este, fíjense, le saca género, saca plural, y se queda con una palabra que considera que es el lema en el diccionario. Lo mismo acá con el studies. Acá les dejé un link, a ver si podemos verlo, donde pueden probar algunas cosas de esas. Deberían ir a... Hay que ver el de español, no sé si anda muy bien el de inglés. Generalmente todo lo que tiene que ver con text mining suele ocurrir que... Spansk es castellano. Sí, español, ¿no? Sí. Ahí lo pasé, acá pueden cambiar de danx. Bien. Y acá uno podría probar... Estudiantil. Y le digo, bueno, lematizá... Bío, me dice para estudiantil... Bueno, estudiantil es justo. Estudiantes... Estudiantes, estudiante. Niña, yo voy a ver el caso de ese que podamos recién. Sí, niño. Bueno, tiene esa herramienta, digamos, lo que hace es ir a una palabra que sería el lema de toda una familia de términos. Generalmente, las herramientas de stemming son más fáciles de usar por ahí y vienen implementadas ya en casi todas las librerías de text mining. La lematización muchas veces, como tiene que ver con mantener diccionarios y algunos look at table, no es tan... No es tan disponible y las que hay a veces no es tan buena porque se venden generalmente. Esas son servicios pagos, los de lematización. Pero creo que la NLTK, que es una librería muy famosa de text mining, más que de text mining, de procesamiento de lenguaje natural, tiene algunas herramientas de esto. Pero bueno, después podemos buscar alguna otra, a ver si hay para R. Casi todas las librerías también de text mining tienen interfaces para todos los lenguajes. Eso no es problema. Bueno, ahora hay otra... Yo acá les mostré cómo comprimir por ahí de un... Cómo pasar de una matriz de término documento que tiene un montón de términos para cada documento, cómo convertir esto, cómo comprimirlo de alguna manera a partir de aplicar un truncado por stemming, es decir, quedarme con la raíz morfológica de una palabra, comprimir también esa cantidad de palabras, reducir esa lista e ir a una lematización. Después hay formas también de... Hay algunas otras técnicas, no de compresión del diccionario, sino de encontrar algunos términos que en conjunto con otros tienen algún significado particular, como por ejemplo, no sé, hablamos de nombres propios, ubicaciones geográficas, unidades de medida pueden ser también, podrían ser, no sé, marcas, hay un área de conocimiento que se llama reconocimiento de entidades o Name Entity Recognition, que es un área puntual de la extracción de información, donde el objetivo es identificar entidades u objetos dentro de un texto, y lo clasifica, es decir, primero determinar que se trata de un nombre propio, que se trata de una ubicación, que se trata de una fecha, de una unidad de medida, de una marca, y una vez que encuentra eso, clasificarlo, lo clasifica como el grupo de entidad a la que pertenece, entonces tiene, este proceso de reconocimiento de entidades tiene como dos caminos, por un lado, encontrar que estoy ante una entidad y luego identificarla con un conjunto de entidades, este proceso suele ser, hay varias librerías que vienen ya preentrenadas, yo acá les dejé un link, a ver si lo puedo piquear, que... me he olvidado de esta... y... creo que lo tengo... Santiago, discúlpame, no sé si soy yo, pero me cuesta escucharte, tengo al máximo el altavoz, pero ahora te escucho bien, no sé si es el micrófono que le estaba tomando mal. Ah, puede ser, a ver si lo tengo muy lejos, no, lo tengo al lado de la boca, pero me fijé si tenía abajo el micrófono del... esperen que no encuentro el... bueno, tal vez... no, esperen que les quiero mostrar eso, que tiene que ver con... bueno, este... Core NLP. esta librería, Core NLP, de Stanford, nosotros acá estamos viendo algunas cuestiones muy puntuales de lo que sería digamos algo de text mining, pero la disciplina madre, digamos, de muchas de estas técnicas tienen que ver con lo que sería procesamiento del lenguaje natural. Dentro del área de procesamiento del lenguaje natural van a encontrar part of pitch, por ejemplo, reconocimiento de entidades, encontrar cómo, qué función tiene cada palabra dentro de un documento. Por ejemplo, uno puede pensando en reconocimiento de entidades, de nombres, ¿sí? Esperen que encuentro ahora... acá. dentro de esta aplicación uno puede pedir, solamente le voy a pedir reconocimiento de entidades, después probamos otras cosas. Y lo vamos a hacer en español. Y esta herramienta lo que hace, por ejemplo, ya tiene entrenado un modelo que identifica algunas entidades, como por ejemplo, dice, bueno, esto es un país, Argentina, una ciudad, Montevideo, una ciudad, Buenos Aires. Acá, Río de la Plata, la plata lo identificó como ciudad, por ejemplo. Uruguay como país. Este título, no sé qué será. Pero bueno, miren acá, taggea números, ¿sí? Nacionalidad, acá, africano. Creo que ese title es como profesión. Ah, mirá. Va, aparecería porque se lo puso escritoria poeta, pero ahora veo que arriba se lo puso a Río y ahí ya nos cagó. Sí, la boca. Perdón. Y acá, por ejemplo, bueno, persona, identifica que es un nombre propio, le pone persona. Bueno, con esto uno podría empezar a sacar algunas cosas que luego podría usar como features, ¿sí? o también en otros procesos. Por ejemplo, yo usé, para mi tesis de maestría, usé reconocimiento de entidades en Twitter para localizar los tweets que no tenían ubicación. ¿sí? Trabajé con datos de granizo, por ejemplo, y había muchos posteos en tweet que hablaban de granizo, pero que no decía, o no tenían las coordenadas postas del evento, pero sí decían granizo en, no sé, en Belgrano, granizo en, no sé, en Chivilcoy, granizo en Bragado. Y con eso, uno, con un proceso de este tipo, uno puede decir, bueno, Montevideo, una ciudad, granizo en Montevideo. Bueno, con eso le pongo las coordenadas, no tengo el lugar justo donde está la nube, pero luego con otro tipo de información uno puede ir y decir, bueno, acá, en esta ciudad cayó granizo, ¿sí? Luego trata de ubicar la tormenta donde estaba. Pero, es una forma bastante rápida de, por ahí, encontrar algunas, algunas entidades. En el caso que charlábamos hoy, que decía, decíamos, por ejemplo, si yo tengo que hacer, no sé, algún procesamiento sobre documentos de un juzgado, por ejemplo. Y quisiera linkear todas las personas que están en los expedientes, no sé, sacar los DNIs, sacar cuáles son los nombres, empezar a armar una red de personas que hay en cada expediente, en cuántos aparecen juntas, ¿sí? Entonces podría empezar primero identificando cuáles son los nombres propios para no tener que ir a tipearlos a mano, armar una base de personas que aparecen en expedientes, tratar de identificar, no sé, los móviles de los crímenes, también, ver, ¿sí? Y este tipo de herramientas tranquilamente podría servir para sacar las ubicaciones, las personas, ¿sí? No podría encontrar la dirección completa sin tener que andar tratando de hacerlo directamente con una expresión regular, ¿sí? Muchas de estas cosas. Sí. Todo eso que vos estás mencionando tiene pinta de ser algoritmos complejos, ¿se hacen en R o se hacen en otro lenguaje? No, en casi todos los lenguajes uno puede, lo que hace uno es interfasea con ese lenguaje la librería, por ejemplo, esta que es Core NLP, ¿sí? Esta librería viene con soporte para Python, para R, para Perl, para C++, ¿sí? Para un montón de lenguajes de programación y uno lo que hace es conectarse a esa librería y hacer operaciones de este tipo, por ejemplo, ¿sí? Hay todo un proceso algorítmico atrás también de, bueno, después hay que extraer todo esto en una forma utilizable, ¿sí? Claro, porque a mí me suena, si yo quiero hacer una red de personas conectadas, me suena más a trabajarlo en otro lenguaje y cuando tenga ya información más resumida, generar un CCB para importar en R, pero en R como que me cuesta hacerlo de una. ¿sí? Sí, sí, bueno, por ahí sean varios pasos, digamos, que desde R probablemente te vas a poder conectar a esas librerías que resuelven este tipo de cosas independientemente del lenguaje. ¿sí? Ok. A ver, vamos a ver acá. Y, bien, esto como una herramienta de extracción de entidades de nombres, ¿sí? Otra que les mencionaba yo es que uno puede también utilizar lo que sería part of speech part of speech tagging es otra técnica también de procesamiento del lenguaje natural que va a permitir por ejemplo identificar qué rol tiene cada cada palabra en un en un texto. ¿sí? Desde la misma herramienta que estábamos viendo recién acá uno puede también además del reconocimiento de entidades pedirle bueno decime cuál es el rol que tiene qué función cumple cada palabra dentro del texto. ¿sí? Y ahí ya bueno se va un poco se complejiza un toque más pero nos da un montón de información por ejemplo imagínense si ustedes quisieran filtrar adjetivos en comentarios que hacen a una marca particular ¿sí? Uno podría encarar el problema primero bueno identificando a ver cuáles son todos los adjetivos los términos que tienen función de adjetivo dentro del mensaje de la persona ¿sí? dentro de un comentario puntual entonces ahí podemos empezar a filtrar qué verbos encontramos o qué acciones están plasmadas ahí ¿sí? Entonces ese minado de texto empieza a ser un poquito más sofisticado pero nos permite filtrar un montón de términos que no nos interesan ¿sí? Entonces uno solamente podría bueno filtro adjetivos me quedo con algún verbo empiezo a ver acá también ya el part of speech acá identifica que estos son nombres propios ¿sí? que son nombres de algo no los etiqueta con una entidad puntual pero reconoce que son que son nombres bien por ahí ahora les suene demasiado hay que hay que probar después algunas cosas capaz que el viernes en la primera hora antes de de la de conversar sobre los TPs vemos podemos ver algunos ejemplos como implementarlo en R algunas cosas bien para el TP tenemos que usar algo de esto para interpretar los tweets así o no se me alcance para este TP ahora no después para el otro podemos que ya que ya tienen visto bien algunas cosas de esta y estuvieron practicando pueden usar algo ¿sí? ah que tranquilidad por su manera terrible no 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 pediré esto ahora para este TP ahora pero está bueno si ahora cuando veamos las cosas de las guías que vayan probando cosas de estas porque para el otro TP les van a servir mucho bien corto esto acá y nos queda y vamos a ver algo de la práctica nos va a mostrar Leo una consulta Santiago que me quedó ahí chau